¡Muy buenas a todos gente! ¡Makiñet! Bienvenidos a Campeones contra Suscriptores donde esta semana Manu, señor Spoilers que viene desde Kalos, viene a desafiar a la campeona Iris, la campeona de Tecelia Gente, es un combate impresionante, es un combate muy muy bueno con un final también muy bueno, así que vamos a verlo Empieza el combate la campeona Iris con su Aggron y señor Spoilers empieza con Hawlucha Aggron, Mega Evoluciona a Mega Aggron Hawlucha se bustea el ataque físico con un Danza Espada, recibe una luz de parte de Mega Aggron que le baja más de la mitad de los PSU Usa Puño Trenaje para intentar recuperar algo de vida pero de un segundo a luz de parte de Mega Aggron Hawlucha del señor Spoilers cae debilitado, entra ahora Barbarac de por su parte, usa Rompecorazas, se baja las defensas Aposta de subirse el ataque físico, el ataque especial y la velocidad pero de un rugido Mega Aggron lo echa del combate y pierde el busteo El señor Spoiler cambia a su Aurora para meter a Klevki que recibe ese Cabeza Hierro de parte de Aggron y la campeona Iris retira a su Aggron para meter a Drudigon Klevki paraliza a Drudigon, le reduce la velocidad a la mitad así que es posible que en algún turno no ataque Klevki ha usado reflejo, le ha colado a Drudigon las trampas rocas, usa ahora la pantalla de luz y Drudigon también paraliza al Klevki para que él tampoco pueda atacar en algún que otro turno Usa juego sucio Klevki contra el Mega Aggron de la campeona Iris, usa también Onda Trueno para paralizar a ese Mega Aggron Pero el Mega Aggron de la campeona Iris se usa descanso y se va a dormir recuperándose todos sus PS y curándose de la parálisis Entra ahora Lapras, Slurpuk por parte del señor Spoilers, pierde un poquito de vida por las trampas rocas Usa Tambor, se sube el ataque físico, pierde varios de sus PS pero lo recupera con la Valla Cidra Lapras usa Campana cura así que se ha despertado Mega Aggron y se ha curado de la parálisis Drudigon Drudigon que recibe ese puño de renaje de parte de Slurpuk, Slurpuk tiene muchísimo ataque físico Pero ha perdido vida por el casco dentado y por la piel tosca de Drudigon Otro puño de renaje de parte de Slurpuk para tumbar al Drudigon de la campeona Iris Así que ambos entrenadores han perdido un Pokémon Slurpuk sigue perdiendo vida por el casco dentado y la piel tosca de Drudigon Entra Salamence que le baja un poco de ataque físico a ese Slurpuk, lo retira a la campeona Iris Mete a Lapras, Slurpuk golpea con un Karantoña que tumba al Lapras de la campeona Iris Y va a volver a entrar Salamence para seguir bajando el ataque físico de Slurpuk Las pantallas de Clefky se han ido ahora mismo Usa puño de renaje Slurpuk para recuperar un poco de vida Terremoto de parte de Salamence que no debilita al Slurpuk del señor Spoilers Que de un Karantoña tumba al Salamence de la campeona Iris que ha perdido 3 Pokémon Muy rápidamente Entra ahora Agron por su parte Usa puño de renaje Slurpuk para recuperar un poco de vida Usa rugido Mega Agron y le quita el busteo que tanto le preocupaba a la campeona Iris De ese Slurpuk Terremoto de parte de Barbaracle contra Agron A luz de Mega Agron contra Barbaracle que apenas le quita vida Usa rompecorazas, se bustea pero la campeona Iris lo había perdido bastante bien Y de un rugido lo echa del combate perdiendo el busteo Lo retira el señor Spoiler al Clefky que había entrado Vuelve a entrar Barbaracle, usa Mega Agron descanso Se recupera todos sus PS Lo retira la campeona Iris Mete a Haxorus con la habilidad rompe moldes Y el señor Spoiler se aprovecha para decirle a su Barbaracle que vuelva a usar rompecoraza Usa Haxorus Terremoto, se ve que es Scarf Y tumba de un solo golpe al Barbaracle de señor Spoiler Haxorus va a volver a golpear primero con Terremoto Y también va a tumbar al Aurorus de señor Spoiler Haxorus acaba de poner las tablas en el marcador Haxorus va a ser retirado por parte de Dani Puede ser que no tenga puya nociva o que sí que sea Scarf Bozarrón que recibe Mega Agron Que lo aguanta sobradamente Señor Spoiler retira a su Serbian para meter de nuevo a Slurpuk Que pierde un poquito de vida Por la estrampa roca se usa Puño Drenaje Va a intentar recuperar vida mientras que Mega Agron esté dormido Para poder volver a usar Tambor Otro Puño Drenaje que sigue quitando vida a Mega Agron Se sigue recuperando vida Slurpuk Mega Agron se despierte de un Cabeza Hierro Tumba a Silveon El señor Spoiler solamente le queda a Clefky El señor Spoiler lo sabe, sabe que no puede tumbar a la campeona Iris Y decide retirarse del combate dejándole la victoria a la campeona Iris Gente, muy buen combate por parte del señor Spoiler y de la campeona Iris Ambos son dos muy buenos entrenadores Y me ha gustado mucho el gesto que ha tenido el señor Spoiler al tan solamente quedarle a Clefky Que no podía hacer nada contra los Pokémon de la campeona Iris Retirarse Considero que es un muy buen gesto así que me gustaría reconocérselo Y también quiero deciros gente que para la semana que viene no hay abajo en la descripción Ningún tuit que retuitear Por supuesto que habrá campeones contra suscriptores Pero será en forma de blog Ya que me gustaría anunciar algún que otro cambio que va a tener la sección Por eso será la semana que viene Así que gente, si os ha gustado este combate le podéis dar a like, comentadme que os ha parecido Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!